Estaba pactada para inaugurarse en este mes de febrero, sin embargo una serie de complicaciones y apelaciones legales de parte de una empresa que no obtuvo la licitación del trabajo, frenó las obras de construcción de la nueva escuela Rodrigo Facio en la Bonita de Pérez Celedón. Una vez solucionado el trámite se le entregaron las obras a otra empresa constructora, que de momento lleva un 20% de avance. En una remodelación del aula existente que tenemos en la parte de abajo donde está ahora mismo la dirección, que va a quedar eventualmente para un aula de servicio, seguro de educación física o para alguna otra actividad. Luego teníamos aquí el aula de kinder que va a ser remodelada en la totalidad, prácticamente reconstruida en un 100%. Luego tendríamos aquí los pasos cubiertos, aquí estaría el acceso principal, con los pasos, esta es la rampa cubierta, aquí, y esta parte, y este es el paso cubierto que vamos a coger al frente de la escuela. Con estas obras se espera darle una mejor infraestructura a los 138 alumnos que hay actualmente en el centro educativo. Muy importante, eso es exactamente lo que usted está diciendo, y nuestra visión del proyecto ha sido precisamente eso, darle a la comunidad una identidad y hacer algo bonito, porque este proyecto es un proyecto no solo una escuela, sino es un proyecto que le va a dar como una arquitectura al pueblo, y eso es lo que estamos tratando, ¿verdad? Y en bendiciones porque al poder iniciar el proyecto y sabemos que vamos a terminarlo, nos sentimos muy contentos por eso. La construcción se vuelve necesaria tomando en cuenta que sobre este centro educativo cae una orden sanitaria de demolición. La escuela Rodrigo Facio tiene 60 años de fundada y ya le urge un cambio. Es todo un reto, en realidad, porque a veces en la vida se dan cosas que uno menos piensa y se dan, y bueno, bendito sea Dios que se me dio la oportunidad de llegar a esta escuela Rodrigo Facio Brenes, una escuelita que durante muchísimos años han deseado tener una escuela nueva, pero por circunstancias no se había podido lograr. Ya en este momento, pues el proyecto lo estamos reiniciando, porque ya el proyecto ya se había iniciado el 14 de septiembre del 2015, pero por situaciones que se dieron, pues no se pudo continuar, pero gracias a Dios ya se levantó la medida cautelar, por lo tanto ya en este momento se está dando reinicio a las labores. Con los trabajos se pasará de contar con tres aulas a tener seis más amplias que las actuales. El aula de kinder sufrirá una favorable reconstrucción y se dará un acceso total para personas con discapacidad. Sin duda alguna son grandes esfuerzos que realiza la Junta de Educación formada por cinco mujeres trabajadoras que solo esperan lo mejor para su comunidad. Están felices de ver que se van a encontrar en mejores condiciones, porque las aulas que ellos tienen en estos momentos son muy pequeñas, son espacios muy pequeños y los padres de familia desde luego están muy contentos. Además hay algo que hay que resaltar mucho, es la Junta de Educación que hay en este momento, que está integrada por cinco señoras. Pero son cinco señoras, como dicen con los matalones de impuestos, verdad, muy valientas, colaboradoras, están mañana, tarde aquí, revisando que no falte. Además las mejoras en la estructura podría verse beneficiadas con un mayor ingreso en matrícula de los estudiantes que actualmente viajan a otras escuelas de la zona. Estamos seguros que dentro de ella, una vez que estamos en las nuevas instalaciones, vamos a tener otras materias especiales, que en este momento, por ejemplo, educación física, no pudimos traerlo porque no tenemos espacio ni aulas para dónde atender. Entonces ya con las aulas nuevas vamos a poder tener educación física, artes plásticas, otras lo que es especiales también, problemas de aprendizaje, de conducta, lenguaje. Entonces vamos a tener más oportunidades y posiblemente, tal vez, algunos estudiantes que estén en otras escuelas, escuelas, pues tal vez algo cerca de acá, les guste y podamos atraer también más estudiantes, verdad. Las obras podrían inaugurarse de manera oficial en el mes de junio.